Bienvenidos a la casa Lace Ondas Una casa con mucha onda Donde la vas a pasar recontra piola Con todo pagado Bien, este gato está más chévere Bien, compadre, pa' que se apete Uy, flanecita, ¿cómo estás? Voy con el solcito, mamacita, que te puedes quemar Acá en la casa Lace Ondas Hasta la cama que está incluida Hasta el juego más monte tiene onda Acá está la onda de verano Vive lo mejor de verano Con la onda del sabor Que te regala una semana para ti Cuatro amigos en la casa Lace Ondas Con todo pagado Solo junta las sílabas de la palabra Máncora Y gana Además, gana cientos de premios de 100 dólares Y millones de productos gratis Vive un verano con onda Vive con la onda del sabor